Las camareras nos llaman los chicos de la luna llena porque cuando entramos en escena cae el telón Pero sube el nivel del bar, sube el nivel del bar Las camareras nos llaman los chicos de la luna llena porque cuando entramos en escena cae el telón Pero sube el nivel del bar, sube el nivel del bar Hemos quedado a las doce, la cofia, Santi, yo y José Cuando llegamos al cóctel, toda la gente nos conoce, empieza la noche del goce Venimos a celebrar mientras sube el nivel del bar Mira tía, es el mejor truco de magia que sabemos si es Que enseñes hasta las encías cuando no sonríes Tienes delante a los putos reyes de la fiesta Sube el nivel del bar Mira pesado, está sonando mi canción, no quiero que me hables Mi oído impermeable, tu cara hipermeable Busco a mi alrededor un cómplice que me eche un cable Voy a matar al que me presentó, a este impresentable Que alguien me traiga un sable Vete a la mierda tío, estás rayando a mi colega Vas buscando el lío, déjalo, no tiene remedio En serio, yo ya estoy acostumbrado Siempre hay un pesado pasado de tragos Mientras sube el nivel del bar Cuando estos tíos llegan Sube el nivel del bar Cuando las chicas bailan Sube el nivel del bar Y los borrachos gritan Sube el nivel del bar Sube el nivel del bar Cuando estos tíos llegan Sube el nivel del bar Cuando las chicas bailan Sube el nivel del bar Y los borrachos gritan Sube el nivel del bar Las camareras nos llaman los chicos de la luna y eh, nadan en mi copa los ye, los chicos miran a las chicas y las chicas se quedan solo con los de la jota porque son los que tienen más hue. Las camareras preparan brebajes que quitan los mie, dos vándalos sobando dos vasos llenos de pie, tras frías que arpías decías que querían que. Venirse con nosotros no con otros tienen sed, del estilo que destilan estas frutas, tienen más pinta de gallinas que de putas. Montamos una granja, los lobos del lugar, sobran tocinos, burros y gallos de corral. Sucumbe tu defensa al influjo de mi halo, miras mi ropa como si fuera papel de regalo, mira a tu novio allí brindando con el bueno y el malo, mientras sube el nivel del bar. Y toda la gente dice, sube el nivel del bar, cuando estos tíos llegan, sube el nivel del bar, cuando las chicas bailan, sube el nivel del bar, y los borrachos gritan, sube el nivel del bar. Sube el nivel del bar, cuando estos tíos llegan, sube el nivel del bar, cuando las chicas bailan, sube el nivel del bar, y los borrachos gritan, sube el nivel del bar. Es caramelo, sí, es caramelo, sí, el estilo que traemos solo para ti, jugamos a ver quién se desenvuelve mejor, en esta empresa de acida fresa te traigo sabor. Mira a quien entra por la puerta con tremendo brillo, el rey de las cantinas, elegante y sencillo, cantamos menos chamba, es más trabajar, ahora sí que sí sube el nivel del bar. Aunque mi copa no esté llena, aunque vacía mi cartera, aunque esa nena ni se fije en este menda de melena, aunque no me sepa el tema de moda que suena en antena, y la gente lo baile como si fuera su estandarte o emblema. Aunque lleve barba de diez días y la camisa por fuera, aunque en mi colonia casi ni huela, pero si estas suelas pisan el pub donde tú estás, sube el nivel del bar. Sube el nivel del bar, cuando estos tíos llegan, sube el nivel del bar, cuando las chicas bailan, sube el nivel del bar, y los borrachos gritan, sube el nivel del bar. Sube el nivel del bar, menos chamba, es más trabajar, menos chamba, es más trabajar, menos chamba, es más trabajar, sube el nivel del bar. Sube el nivel del bar.